Hola, bienvenido a este vlog, el número 4 que hago y como siempre sin editar, sin preparación y tal como salga. Además, como veis, no me he aceptado para tener la menor credibilidad posible, puesto que pienso que lo más importante es el fondo de las cosas y no la apariencia. Así pues, espero que este vlog te haga incluso enfadar o reflexionar o no voy a ser nada sutil. Muy bien, pues que sepas que aquí en el reino de España, Españistán para los amigos, se supone que solo queda dinero para finales de octubre para pagar las cuentas corrientes del estado. Están diciendo que incluso la seguridad social va a tocar las pensiones, cosa que va a ser muy normal. Pero vayamos un poco más lejos. Aquí yo voy por la calle y veo a los borregos zombis intentando hacer una supuesta vida normal como si nada estuviera ocurriendo. Ajenos a que, por ejemplo, los multimillonarios como el señor George Soros hayan vendido sus acciones en los grandes bancos y hayan comprado oro a mansalvas. Ajenos a que, por ejemplo, parece ser que en Estados Unidos se están preparando para la ley marcial entre octubre y noviembre. Y ajenos para la hecatombe que va a ocurrir a partir de septiembre, ahora mismo en agosto. Hoy es 18 de agosto del 2012. Estamos en una calma antes de la tempestad. Ajenos a que, por ejemplo, JP Morgan se ha estado dedicando a manipular el precio del lodo de la plata estos últimos años. Ajenos al escándalo del Libor, que afecta todos los intercambios de dinero del mundo, el mayor escándalo financiero lo que jamás ha existido. Ajeno a que todo el sistema desde el fondo es un sistema corrupto. Por eso, los políticos se dedican a defender a los ladrones y a los corruptos, porque el sistema más sencillamente es eso. Funciona de esa forma. Sin corrupción no hay sistema actual. Ajenos también a que, oye, ha sido muy gracioso. He ido a comprar una barra de pan. Bueno, comprar entre comillas, ¿no? Porque soy 49 céntimos de estas moneditas que llaman eudo. Ya son moneditas de juguete desde el principio. Y estaba la cajeda comprobando si los billetes de los clientes eran verdaderos o no. Papelitos. Pobrecitos. Pero bueno, siguen en ese juego absurdo por culpa de la ignorancia de la mayoría de las personas. Si no me equivoco, solo el Goldman Sachs y esta gentuza JP Morgan y estos de siempre tienen unas deudas que son ocho veces la cantidad del dinero que hay en el mundo. Porque el problema es no solo el sistema fiduciario. Vale, sí, que es una gran estafa. Si no encima, si le añades en el sistema fraccionario, este de que un banco solo tiene que tener el 10% o 7%, dependiendo de ocasiones han sido así, para poder crear el resto del dinero de la nada. Y utilizar los mismos avales una y otra vez para pedir créditos y todas estas cosas es una absoluta estafa gigantesca. Pues así, todo el mundo, ajenos en la calle y les pregunta, no quieren problema, se dedican a quejarse y pedir derechos a los dioses que les van a otorgar. Claro, por supuesto, los que son corruptos les van a ayudar a cambiar a algo cuando les funciona perfectamente a ellos. Uy, es que la gente es tan lista y ajenos absolutamente a lo que viene. El colapso ya ha ocurrido, ya ha pasado y lo que parece es que la mayoría de la población se van a dar cuenta solo en el momento en el que estén en un campo de concentración a punto de ser gaseado. Está claro de que nadie iba a anunciar en la televisión, que es lo que todo el mundo espera, que divertida de gente, que alguien saliera diciendo, el colapso ha ocurrido. No, el colapso sí que ha ocurrido y la población se da cuenta por etapas, pero como son pasitos, pasitos, pasitos tan pequeños, son incapaces de ver el esquema, el conjunto. Mi blog es visto por prácticamente nadie, muy poca gente. Yo llevo ya más de un año haciendo, avisando a todos los que he podido. Desde mi posición social seguramente no podré salvarme de ninguna forma, pero bueno, como mínimo pues se ha hecho lo que lo que se ha podido. Ya todo es fin, no tiene absolutamente ningún sentido y si hay suerte sobrevivirán los que tengan un terreno donde plantar lechugas y un arma para defenderse de los malvados de Monsanto y las corporaciones que han patentado las semillas. Así que, espero que hayas disfrutado de estos más de seis minutos y las cosas están así y así es como he intentado transmitirlas. Lo siento mucho por la mayoría de los borreguitos zombies. ¿Qué les vamos a hacer? Venga, nos vemos en el siguiente vlog. Espero que haya uno nuevo, que vaya bien. ¡Gracias!